Sobre un fondo, colocaremos al modelo a usar, en este primer paso, les explicaré cómo hacer la textura de incineración, bueno, primero sobre la modelo seleccionada, vamos a saturar la imagen, podemos ir a, imagen, ajustes, tono saturación, o bien su acceso directo es control más U, y reducimos el modo de saturación, así como se muestra en el ejemplo, y invertiremos el modo de capa, vamos a, imagen, ajustes, invertir, o presionamos, control más I, claro, ese es su acceso directo más rápido, continuemos. Al clonar la capa con control más J, la superior la pondremos en superponer, la inferior en normal, y a la superior presionando control más U, para tono saturación en modo de colorear, incrementamos la saturación y pondremos color amarillo, y lo mismo haremos con la inferior, pero, en color rojo, ajusten en la intensidad que a ustedes más les guste. Bueno, ahora empecemos a colocar fuego, miren el video de recursos de fuego que tengo en mis videos, miren mi canal descubrirán como conseguirlos, son en formato PNG y JPG, los JPG los pondremos en modo de trama. Bueno, ya si colocaremos hasta terminar, y haremos lo siguiente para el símbolo del modo de, ricodo semi. Yo hice estos símbolos en modo de muestra, así que no están ajustados a la perspectiva del modelo, así que, para manipular tendrán que usar mucho el filtro de licuar, bueno, si no, tendrán que crear su propia perspectiva, por el momento este es el que tengo y así lo manipulo, miren el video tutorial, suerte, repitan el video donde se traben. Gracias. 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 Como ya dije, les guste el resultado, dejaré en la descripción del video una que otra cosilla y pues, nos vemos en otra ocasión, saludos, y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.